Un ebrio conductor terminó con los neumáticos hacia arriba luego de que volcó por manejar en estado de ebriedad, sufriendo lesiones que ameritaron que bomberos de la estación Oriente, a metros de donde se presentó el accidente, lo trasladaran a una instancia médica. Fue momentos antes de las 2 de la mañana que se presentó el accidente sobre el boulevard Morelos, de la colonia del mismo nombre, cuando Alonso Sandoval Martínez perdió el control del circular de norte a sur en completo estado de ebriedad. Su inconveniente estado lo llevaron a brincar el camellón central y esto a volcar en repetidas ocasiones, por lo que el vehículo quedó destrozado y él dentro de este, por lo que el personal de bomberos llegó a extraer al lesionado para brindarle la atención y trasladarlo hasta la clínica 2 del Seguro Social. Minutos después, llegaron elementos de tránsito municipal quienes abanderaron el área y comenzaron a levantar el parte informativo para dar parte al ministerio público, ordenando el traslado del vehículo al corralón. Para RSG informó, Christopher Banegas.